Cuando baje el sol En la oscuridad soñar no es fantasía Te diré querida mía y no querrás que vuelva el día Cuando baje el sol hablaremos de amor Pena te dará, la noche pasará Al amanecer querrás enloquecer Y pedirás volver a mí al atardecer Amada yo te amo Amada yo te amo En el mar toda la noche Y si me quieres me amarás A mi manera Me amarás cuando te digan que yo quiera Me amarás cuando te digan que yo quiera Amada yo te amo Amada yo te amo Te juro volveré Yo te abrazaré Y te acariciaré Mucho te amaré Pero al amanecer Ya sabes lo que hay Ya sabes lo que hay Y cuando volveré Amada yo te amo Amada yo te amo Amada yo te amo Amada yo te amo En el mar toda la noche Y si me quieres Y si me quieres me amarás Me amarás A mi manera Me amarás Cuando te digan Me amarás Cuando te digan Yo sé que me amarás Me amarás cuando te digan Que ya te amo Que ya te enamoré 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 Gracias.